Le quería cambiar de tema dos minutos y consultarle también por algo que tomó estado público justamente ayer, porque se vieron imágenes, primero temprano en la mañana, de un auto sobre una de estas borlas de cemento y después, más en horas de la tarde, al propio Romero rompiéndola con una masa, a este elemento que había surgido con un objetivo claro en el marco de este plan de generar estas semipiatonales en la zona del microcentro. ¿Qué le pareció a usted toda esta situación y cómo lo analiza ya pasado y transcurrido el tiempo? ¿Funcionó, no funcionó? Yo creo que me he dicho dos o tres cosas de esto. En primer lugar, me ha parecido un ejemplo de que es lo que no hay que hacer en la función pública. Entonces, que aparezca un subsecretario con una masa tomando una represalía contra un equipamiento de la ciudad, ya no es muy bueno. No me hace bien ni a la ciudad, ni a las instituciones municipales y mucho menos, digamos, al intendente. En segundo lugar, hay otras áreas que pueden trabajar y que pueden intervenir, a decirle directamente voy, por tal situación saco y genero este tipo de prevención. En tercer lugar, es la falta de conocimiento de lo que significa la ciudad y cómo evoluciona la ciudad y por qué se llega a hacer ese tipo de cosas. Nosotros sistemáticamente somos unos violadores del espacio público. La gente no se fija en nada. Ellos, ellos le meten, como nosotros decimos, muy elemental, digamos, los tucumanos. El es pensante en Buenos Aires, en Madrid, en todas partes, borlas, y todo el mundo las respeta. Y no aparece nadie pegándole con una masa. Hay otras alternativas, digamos, en todo esto. Nosotros tenemos que aprender. Y es más, la serie platanales que se pusieron en práctica en ese momento como un elemento de prueba, ha sido premiada entre 400 trabajos de intervención urbana de todo el país. Uno de los cinco, de los cinco ejemplos de cómo nosotros le damos espacio a los peatones y restringimos un poco el tema del vehículo. O sea, un premio entregado en la presidencia de la Nación para la Municipalidad de San Miguel de Tulumá. O sea, creo que en este caso Romero saltó toda la instancia previa y bueno... Es difícil entender por qué alguien haría algo así realmente. Alguitecto, si uno también se pone a ver, lo que hoy ya son semipetronales consolidadas, como la San Martín, como la 25 de Mayo, habían empezado así también, ¿no? Es decir, se probó dio resultados, se avanzó ya con la obra definitiva de ampliar las veredas. Es decir, no fue tan mala decisión en su momento. Por eso es que este video de Romero por ahí impacta tanto. Al fin y al cabo, la gente las usaba, la gente caminaba por estas semipetronales. Hoy ya la 9 de julio, primera y segunda cuadra, ya no le quedan estos volardos, estas pelotas. Por lo tanto, ya los autos van a volver a adueñarse de esos espacios. Y las veredas van a volver a ser, van a volver a ser, aparte de la agresividad en sí que transmite eso, ¿no? Yo creo que el tránsito de la ciudad es bastante complejo. Y obviamente el sistema de control del tránsito en la ciudad no tiene el resultado que debería tener. Mucha de las problemáticas está justamente en la falta de control, en la falta de autoridad de policía en este caso. Y yo creo que no se modifica el tema de los accidentes agarrando una masa y pegándole, digamos, a un volado. No es un buen ejemplo, es como si fuera una especie de vandalismo oficial, digamos. Sí, 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 como una incitación al vandalismo. Exacto. Lo que se criticó, ¿no? Lo que se critica, el vandalismo. Sí, sí. Entonces es como que, bueno, yo me paro y digo, no me gusta el semáforo y le pego un mandazo a uno de los cuerpos porque no me deja pasar o porque... Sí, sí, sí. Digamos, no lo entiendo. Y ni uno desde el punto de vista de alguien que, digamos, responsable. Sí. Responsable directo, digamos, y funcionario. Una última, Luis, le queríamos consultar. Tema Mercado del Norte, ¿no? ¿Cómo está viendo justamente la evolución de este gigante que está acá en el microcentro también? Se habló en las últimas horas de una posibilidad, posibilidad, la ponemos en ese término, de una... No me sale la palabra ahora. Demolición parcial. ¿Cuál es la situación? No creo. No creo. No creo. La verdad que lo que yo tengo entendido es que el intendente ha dado una directiva respecto a asegurar los sectores que podrían estar comprometidos. Ya están todos apuntalados y todo eso. Sí. Pero hoy que justamente también tengo entendido que para el año que viene tenía que hacerse un refuerzo en los sectores que estaban comprometidos. Sí. No creo que tenga que haber demoliciones. Yo estuve no hace mucho ahí con la gente que estaba interesada en ese tema. Lo estuve viendo. Sí. Así que espero que muy pronto se viste ese ícono que es en definitiva el corazón del microcentro de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Así que me gustaría mucho verlo abierto lo más pronto posible. Arquitecto, muchas gracias por su tiempo y por sus conceptos. Gracias, José. Me da verdad un gusto hacer tiempo con el charlado, con ustedes. Un beso a Carolina. Un saludo grande. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Bueno, muy bien.